En busca de su próximo vehículo, ¿qué tal? Soy Nancy Miramontes y nosotros somos The Charpes Rides. Tráiganos su vehículo que aquí se lo cambiamos por otro porque su intercambio con nosotros vale más. Visítenos, escoja su vehículo y en ese momento le damos el valor de su intercambio. Tenemos vehículos desde 199 dólares al mes. Le aseguramos que el vehículo que usted está buscando aquí lo encontrará. Compra aquí o compra en línea. The Charpes Rides, la nueva forma de comprar. ¡Gracias!